¿Qué pasa gente? Aquí Carlos. En el vídeo de hoy vamos a ver este nuevo tráiler que han sacado un showcase del siguiente personaje que se viene dentro de muy, muy, muy poco a Goothering Waves, concretamente en 2 días y 18 horas, que es ni más ni menos que nuestra amada Chang Lee. Tenemos aquí un vídeo subido por la cuenta oficial de Goothering Waves que dura 3 minutos y 20 segundos full sobre ella. Vamos a verlo, vamos a reaccionarlo y a ver qué sale. Espero que esté guapísimo. No he visto nada. Voy cero spoilers, cero. No sé nada del vídeo. Por favor, tengo muchas expectativas. Ya sabéis por el vídeo que subí anteriormente que este es posiblemente mi personaje favorito desde... hará años en los gachas. O sea, tengo muchísimas ganas de sacar a Chang Lee. Por favor, que el vídeo esté guapo. Todo el universo sigue sus propias reglas. Gana con elegancia y gobierna con cuidado. Están jugando a un juego este que es como si fuera el ajedrez, pero japonés. No sé cómo se llama. Jenga, no. Jenga creo que es otro. Y está como hablando con Jin Shin y diciéndole recuerdas todo lo que te enseñé. Se transforma en una hoja. Algunas veces la información se puede utilizar para baitear a tus enemigos. Siempre intenta aprovechar la iniciativa, le está diciendo. Como el nombre del vídeo. Aprovecha la iniciativa. Haz que sus esquemas se vuelvan en contra suya. Y podrás acorralarlos. Dios, esta tía es una experta en la guerra, ¿no? ¿Y tercera regla? ¿Quién es esa que ha aparecido ahí? ¡Ojo! Han descubierto que estamos aquí y tal. Está guapo ese M. Pasé un NPC random este tío. Está guapísimo, ¿eh? Y la espalda que tiene está guapa, ¿eh? Nah, es Shangli, es Shangli, es Shangli. Venga, 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 venga. Por favor. ¡Dios! Mira, 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 mira. Incendio alrededor. ¡Ande va volando! ¡Qué locura! Nah, 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 nah. Y tercera, tercera enseñanza. Destruya a tus enemigos a todos a la vez. ¡Woo-hoo-hoo! Y no muestres piedad, le dice. Nah, 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 nah. ¡Dios! Lo que ya vimos. Tío. Su combo que saca el paragüita. Está increíble lo... ¡Mira! La ulti con todas las cargas, ¿eh? La ultimate de Shangli con todas las cargas del forte. Saca... Shangli cuando tiene todas las cargas del forte, le sale esta bandana en los ojos, tío. Literalmente como Goyo o Riku, ¿eh? Y cuando le tira la ulti, se... Se prende en fuego en medio de la animación. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Míralo! ¿Habéis visto? Reducción a cenizas, ¿eh? Nah, 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 nah. No tiene ningún tipo de sentido este personaje, tío. No tiene ningún tipo de sentido, tío. Lo necesito ya. Lo necesito ya. Es su maestra, ¿eh? De hecho, ¿qué es lo que harías? Profesora. Porque está rayada. Por Jinzou. La región, ya sabéis. Toma, tú ya sabéis la respuesta, le dices. Ah, muy, 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 muy buenos, tío. Muy, 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 muy buenos. Muy, pero que muy, 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 muy buenos los personajes que ha sacado el Wuwa en la 1.1, tío. Yo, por lo que he visto de la 1.2, no me gustan tanto a priori, sin ver la historia y tal, que los de la 1.1, ¿eh? Porque es que Jinzhi me gusta bastante, no me turbo flipa, pero me encantan sus animaciones, cómo se juega encima, está rotísima. Y Changli es que me parece una absurda pasada de personaje. O sea, tiene cero sentido. Y los de la 1.2, la verdad que me han parecido un poco más meh, honestamente. Pero, madre mía, madre mía de mi corazón, qué épico, tío. Qué ganazas de que salga este personaje en dos días y tirarle todas las putísimas gemas que podamos, ¿eh? Como siempre, un día más, gente, Kuro Games es cine. Este trailer de aquí, de 3 minutos y 20 segundos, del showcase de Changli, purísimo cine. Yo por aquí me despido, Peña, tampoco quiero alargar esto más de lo demasiado. A mí es que me flipa este personaje, soy un completo simp de Changli. Mira que nunca me gusta usar esos términos, me parecen bastante de friki rarete, ¿no? Pero es que esta es la primera vez que un personaje me gusta tanto, ¿eh? Me encanta el personaje, me flipa. Tiene todo lo que hace que un personaje femenino a mí me guste. Y mira que yo normalmente suelo ser bastante hater de los pajeros, que le gustan los personajes con demasiado fanservice. Pero es que me parece que tiene el punto perfecto de fanservice y un punto altísimo de epicidad. O sea, me flipa el personaje. Nada, Peñita, si os ha molado el vídeo, el contenido y tal, es la primera vez que estáis por aquí. O ya habéis visto bastantes vídeos, dejad una pausa de licación ahí en el vídeo, una suscripción al canal para que siga yo animado y contento a subir más vídeos de Goofed and Waves. Yo por aquí me despido, Peña, sed felices, bebe de agüita y hasta la próxima, señores. ¡Adiós!